En la clase de proyecto escolar. Empecemos. Completemos hoy el trabajo, porque hoy usted me presenta, le voy a tomar la foto de su trabajo completo. Si usted no me presenta en esta clase, porque solo tiene que hacer ya los ojitos y la boquita, entonces ahí sí que creo que le voy a poner rayita. Vamos, vamos. Yo tengo un ojo con marcador. Claro, ahora sí puede utilizar el marcador de mi amiga. Yo, por ejemplo, le voy a hacer un óvalo para hacer el ojito. Voy a hacer un óvalo en mi papel, por ejemplo. Mire, ¿dónde estoy yo? No me veo. Sí, por ejemplo, yo ahí le dibujé un óvalo. ¿Dónde está? Mire, yo le pegué los ojitos. Si tiene usted para pegarle, puede. Pues si tiene cartulina, utilice cartulina. Si tiene fomis, utilice fomis. Lo que tenga para hacer el ojito, lo que tenga. Si tiene otro material, utilícelo. Vamos. Pero, profe, también se puede hacer un ojito. ¿Tiene más fomis? Pero, perdón, ¿sirve esta parte del círculo para ponerle? Claro, puede hacer un círculo también. Puede ser, claro, por supuesto. Puede hacer un óvalo, un círculo. Lo que ustedes se. Yo tengo aquí una cartulina. Voy a hacerlo también. Mejor voy a hacer el ojito para que me quede más bonito. Un círculo como lo va a hacer, como lo tiene Emily. Profe, ¿y también podemos utilizar los pasteles? No, mi amor, los pasteles no. Mejor utilice, si tiene las témperas, coja témperas. Si tiene marcadores, utilice marcadores. ¿Ya? Hágale, hágale el redondito. Déjeme ver. Por aquí tengo yo para hacer el ojito también. ¿Dónde está? Por aquí me encontré un frasquito, mire. Con este le voy a hacer el ojito. Grande, grande. Y le voy a recortar. Y luego con el marcador negro le puedo dar la forma del ojito. De la parte de adentro del ojito, ¿no es cierto? Puede ser un ojito, puede ser los dos ojitos, como usted quiera. Si quiere ponerle algo más a su alcancía, pues hágalo. Ya, yo también tengo el redondito que tiene la miga. Entonces voy ahora sí a utilizar mi marcador negro para pintarle por dentro. Y luego ya solamente le pego, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Profe, mire con tres ojos. Ah, muy bien. Mire qué bonito que le puso Valeri. Tres ojitos. Profe, para la próxima podemos hacer otra de estas. ¿Perdón? ¿Quiere hacer otra de otra botellita? Dice mi amiga. Pero es que, Dieguito, tú lo has hecho en la casa y la idea era hacerlo en la casa. Ah, lo hice aquí. Ah, ya, muy bien. Hágale, ahora hágalo. Ya le puso la boquita. Ah, ya, muy bien. Yo pegué los ojitos y los cuernitos del May Guasowski. Oh, mire, le puso cuernitos, qué bonito. Muy bien, Dieguito. Y tiene gorra aquí, si le ve. Sí, mire, hasta gorrito le puso. Interesante. Decórrele como ustedes se. Yo voy a utilizar un poquito mejor de esta pintura negra porque no me sirvió mi marcador. Un poquito voy a usar. Eso, ahí sí. Profesor, ¿cómo es que le vamos a poner el dinero en la alcancía? Ahí no tiene un huequito. Por eso mismo está dividida en dos partes, ¿no es cierto? A usted se le hace más fácil sacarle la tapita y guardar la monedita, ¿no es cierto? Profesor, en vez de alcancía, podemos hacer una alcancía de muñecos. Podría ser. Sí, claro. Lo podría guardar usted. Le puede servir para guardar las moneditas que de pronto por ahí le regala la mamá, el papá. A veces nos regalan los abuelitos. O también lo puede utilizar para guardar, como dice Samantha, guardar muñequitos pequeños. ¿Cierto? Puede ser. O Profesor, también puede ser un regalito. También, por supuesto. Usted le puede dar el uso que usted crea necesario darle, ¿ya? Si tiene moneditas, pues utilícelo. Es una alcancía. Usted puede utilizar para guardar las moneditas o puede darle otro uso también, ¿no es cierto? Bueno, yo estoy utilizando aquí una pinturita negra que me encontré también para hacerle el ojito. Es, mire, ya le hice un ojito. Ahora voy a ponerle un puntito blanco para darle un poquito de brillo. Profesor, yo ahorita ya acabé. Muy bien, Aitan. ¿Dónde está la tapa? Se me perdió la tapa. Un poquito de blanco. Bueno, yo me ayudé con estos pincelitos mejor porque el marcador no me sirvió mucho. Ya parece que se ha terminado. Profesor, mire, le estoy haciendo la sonrisa. A ver, espere un ratito que se me cayó. Listo, oh, muy bien. Vamos, yo ya le hice un ojito, mire. Capaz le hago otro ojito. Profe, le cuento algo. ¿Qué pasó, Emily y Micaela? Otro día que me estaba lavando los dientes. Ajá. Se cayó mi diente y se fue por la tubería. Pero el siguiente día la tubería tiene como un cajoncito que es para guardar unas cosas y vamos a limpiar. Y encontramos una moneda. Cierto, mire, el ratón Pérez le dejó diente, le dejó la monedita y se llevó el diente. Bueno, yo ya le puse un ojito. Ya le puse un ojito yo. Profe, un día mi prima Milo se trocó una moneda de 5.000. Uy, eso sí hay que tener cuidado. No se mete las monedas a la boca. No se metió lo mismo. Cuidado con meterse monedas a la boca y se le van. A mí me pasó lo mismo, pero eso sí fue sin accidentes. Bueno, y acá veo que Samantha está muy concentrada trabajando. A ver, vamos, concentrémonos en el trabajo. Concentrémonos en el proyecto. Concéntrese, por favor, en el proyecto. Vamos. Y aquí la estoy observando a Samantha que está súper concentrada y parece que le va a quedar súper bien su trabajo. Sharely, espero que para la siguiente, que espero que para estos días, para hoy tarde o en estos días, usted ya haga el trabajo de proyecto escolar porque tiene que adjuntar en Educai, ¿sí? Sí, pero que no se preocupe. Pero recuerde que para la siguiente clase, Sharely, espero que usted trabaje con todos. Porque... El profe de Emily Sánchez. A ver, hola, sí. Uy, qué bonito, Emily. La boquita también la hiciste, la hiciste esa parte, ¿no es cierto? Muy bien. El profe es como una persona que comió ajo. Eso. Muy bien, va muy bien. Vamos, decórrele a su gusto. Vamos. Vamos, vamos. Usted me da unas geniales ideas, amigo. Porque no sabía cómo hacerle la boquita, pero estoy observando de acá unas geniales ideas. Me voy a hacer una lengüita ahora yo. Mire mi boquita. Yo le voy a poner una lengüita. Vamos, vamos, completemos el trabajo. ¿Cómo va? Qué bonito, Bianca. Mire qué bonito nuestra amiga también. Yo de acá hoy estoy observando unos artistas. Ustedes son unos genios en hacer manualidades. Me están ganando. Encima de los ojos le voy a poner unas pestañas. Eh, muy bien. Vamos, vamos. Complete, complete su trabajo. Yo estoy, de acá estoy viendo, estoy viendo lo que usted hace. Y ya, pues, se me vienen ideas a la cabeza también. Le voy a hacer una lengüita yo también. Pero mi monstruo va a tener una lengua morada. Una lengua morada, le vamos a hacer a este monstruo. Uf, yo Ana Polopel me copió mi idea y yo igual le iba a hacer una lengua morada. Ya ve. Es que yo de ustedes aprendo, pues, mis niños. Eso. Profe, ¿usted cuántos años tiene? Tengo muchísimos, ya no me acuerdo. Tiene cuarenta y tantos. Cuarenta y cincuenta y noventa y picos, parece. Profe, mira, le dibujé unas pestañas. Muy bien, interesante. Me está dando unas buenas ideas nuestra amiga también. Le voy a pintar esta rima. Este, este, este monstruo mío se ha comido una golosina que la lengua se le pone como media morada, media azul, no sé, medio raro. Profe, es que algunos monstruitos tienen la lengua de ese color. Eso. Profe, no sé si ha visto ese helado que es de color azul. Azul y se le pinta la lengua, ¿no es cierto? Sí, hay una golosina que a usted se le pinta la lengua de azul, ¿no es cierto? Profe, también hay un helado que se llama pintalengua. Sí, pintalengua. ¿Cierto? Ese helado tengo que comérmelo. Profe, ¿qué tal si le hago al monstruito una lengua de serpiente? Claro, por supuesto, hágale, hágale. Yo pensaba que el sábado se me rompió la muela. ¿Se te rompió o se te salió? Sí, es que se me rompió. ¿Cierto? ¿Pero era la de leche? No. ¿La de adeveras? Sí. ¿Y ahora qué hacemos, Adelita? Tenemos que comprarnos un diente, un diente, un diente, hay que comprarnos. ¡Un diente de oro! ¡Mire, Paul Trujillo! ¡Dientes postizos! ¡Un diente como de mi abuelita! ¡Mire, mi trabajo de Paul, está genial, está genial su trabajo. Muy bien, Paul, excelente. Vamos, vamos, continúe, continúe usted de curar. Yo Romina te la admiré. ¡Qué fácil! ¡Qué bonito, Romina! También te quedó excelente tu trabajo. ¿Sabes que hay alguna manera de resolver cuando te sacas un diente de esos que te quedan para siempre? ¿Qué será, de ponerse ahí un poquito de chicle? ¡No, no es ponerse chicle! ¡Un maíz! ¡No! ¡Hay que comprar un diente! ¡Un borrador! ¡Un borrador! ¡No, pero no, no, no! ¡Escúcheme, es un diente postizo! ¡Ah, un diente postizo! Sí, yo creo que eso vamos a tener que, vamos a tener que, Adelita, usar. ¡Es que hay una bolita de pez! ¡No es de diente de leche! ¡A mí el diente que me salió, ya se, ya ahorita ya me salió el diente! Bueno, concéntrese, concéntrese en su trabajo, por favor. Estoy acá. Yo creo que quería ser más adelantado que algunos de los dientes porque yo ya tenía sacado. Muy concentraditos. No, ya se me... Listo, listo. A ver, concentrémonos en el trabajo, por favor. Concéntrese en su trabajo. Bueno, ya no vamos a hablar de dientes, vamos a concentrarnos en su trabajo. Bueno, yo le voy a poner una lengüita a mi monstruito. Eso. Bueno, por ahí voy. Seguro que a usted le está quedando muy bien su trabajo. Por ahí ya le puse una media lengua, pero todavía me falta. Complete, complete. Mire, mire cómo es que me está quedando. Ok, de acá estoy observando. Muy bien, vas muy bien, Amelia. Bueno, antes que me olviden, niños, por favor. Sí, mañana usted tiene la revisión del texto y el cuadernito de ciencias naturales a la hora, a la séptima hora con el doctor. Sí, mañana miércoles, no lo olvide. Y también el doctor, a usted le va a revisar su cuadernito. Usted tiene cuaderno de proyectos de, perdón, de computación, ¿no es cierto? Sí, también le van a revisar ese cuadernito. ¿Y de música tiene algo? ¿Hojas, cuaderno, algo? Sí, mamá, hojas y músicas que hemos hecho. Tendrá listo lo que tenga de música y de computación para mañana la revisión, ¿sí? Y no lo olvide, también ciencias naturales a la séptima hora, ¿sí? A la hora que sabemos tener trabajo de dibujo y pintura, de educación artística, a esa hora tiene la revisión, ¿sí? No lo vaya a olvidar. Qué bonito, Amelia. Te quedaron muy bien los ojitos. Vamos, vamos, continuando con el trabajo. Usted es un artista. Y acá abajo la voy a colocarle en los dientes. Muy bien, excelente. ¿Cómo vas, Rachel? Bien, profesor. Ok, tu botellita sí está pintada, ¿no es cierto? Sí. Ok. Muy bien. Complete, complete usted que es un artista. Matías, ¿y tu trabajo dónde está? ¿Por qué estás mal sentado, Matías? Nos estás dando la espalda. Y la espalda, dicen que es mal educada, no nos dé la espalda. Póngase así, mire la mirada acá al frente. ¿Dónde está su trabajo? Indíqueme. ¿Usted ya terminó? ¿Pero lo terminó antes o hizo en clase? Ahorita. Ay, ya, muy bien. Bueno, no lo olvide que usted tiene que trabajar en la clase, pues no es cierto, porque si no, se queda sin hacer nada. Y ahí, como dijo mi amigo, yo le escuché la semana anterior que decía que le ponían una música para bailar. Y decía, es que eso me aburre. ¿No es cierto? Y eso es porque no está haciendo nada. Pero si usted está ahorita ocupado, pues usted más bien el tiempo le va a pasar volando. Ni cuenta se va a dar que ya se le va a acabar la hora. Profe, aquí el tiempo, como lo estamos aprovechando muy bien, el tiempo se va volando. Se va volando, muy bien. O sea, ¿crees que pasa un minuto? Parece que... Parece que pasaron tres minutos con una hora. Ajá. A ver, ser una hora tres minutos. Sí, una hora tres minutos, sí. Bueno, bueno, concéntrese, concéntrese. Matías. ¿Qué estás haciendo, Matías? Yo terminé. ¿Ya terminó? Muy bien. Sí. Listo, ya en un ratito le voy a tomar ya la fotito. Oye, Matías, ya terminé. ¿Y dónde está la otra parte? Solo me estás mostrando la mitad. Profe, mi monstruito es de dos colores. Muy bien. Profe, yo... Qué bonito, interesante, Pirelli. Y le pegué primero las dos partes de la botella. Ahorita ya le estoy pegando los ojos. Ok, muy bien. Profe, ¿qué tal si hacemos otro monstruito? ¿Y en ese otro monstruito le hacemos la lengua de colores? Claro, puede ser. Puede ser. ¿Quiere hacer otra botellita? Si quiere trabajar otro monstruito, necesitaríamos otra botella, pues. Tenemos, profe. Yo no tengo. ¿Ya ve? Bueno, como ya se acerca el día del papito, vamos a hacer la próxima semana. Vamos a hacer una tarjetita para el... El viernes podemos hacer, profe. Para el papito y una manualidad también le vamos a hacer, ¿sí? Y es hacer de trato. ¿Y profe? Para mi papá que es importante. Profe, yo pago el trujillo y ya le hice unas alas. Muy bien, Paul. Excelente. Está tu trabajo. Muy bien. Mi papá me dio una idea para el día del papá un cuadro que tengo. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerle un llaverito al papá y le vamos a hacer también una tarjetita. ¿Qué le parece? Sí, un llaverito también. Yo voy a dar la botella. ¿Por qué como no hicimos el cuadro para la mamá? Y también se acerca el día del niño. ¿Para el papá? Claro, por supuesto. ¿Qué? ¿Cómo está el día del niño? A ver, 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 a ver. Convertirnos. Profe, mire. Hasta las 10 de la mañana, hasta las 9 y 40 de la mañana. ¿Qué le parece? Profe, mire mi monstruo. Qué bonito valen. Excelente. Desde las 7 de la mañana, profe. Claro. Ahí usted va a aprovechar contando cachos, contando chistes. ¿Sí? Mire, profe. Usted se va a disfrazar de lo que tenga en casa. Lo que hay en la casa. ¡Yo de la Mujer Maravilla! Pero tiene ese... ¿Tiene esa idea para el día? Yo de la Mujer Maravilla, mi abuelita me compró. ¡Yo tengo de la eterno! ¡En serio! Muy bien. Yo tengo el vestido de la Mujer Maravilla. Se pone el vestido de la Mujer Maravilla. Yo también, mi abuelita de supervió. ¡A ver, ya está gritando! Profe, yo no lo hago. ¿Le puedo decir una cosa? Profe, mire una orejita del monstruito que le voy a hacer. Profe, yo, don Alargo, ¿le puedo decir una cosa? A ver, escuchémosle a Dana. ¿Qué pasó, Dana? Profe, ¿usted sabe qué son las garotas? Garotas. Eso, eso, eso. Bueno, es un traje típico que utilizan allá en Brasil. Es un traje típico. Así como aquí en Ecuador tenemos nuestros trajes típicos allá también. Y las garotas son las bailarinas. Pero mire, profe, yo, don Alargo, es que sí, además, era profe. Un día en un programa de una plaza. ¿Viste las garotas? No, todos trabajábamos ahí. Sí, entonces, cuando fue carnaval, trabajaron muchas personas y actuaron muchas personas. Entonces, yo y un equipo de... Ahí, ¿viste las garotas? No, 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 profe. Bailaste como garota. Eso, sí, profe. ¿Cierto? Entonces, te diste el disfraz, te viste de garota. Sí, profe. Yo sé, yo tengo... A ver, me va a escuchar. Profe, profe, ¿yo me puedo disfrazar de gato? Claro, de gato, de lo que usted quiera, lo que tenga en casa. Pero, profe, ¿por qué? A ver, escuche, escuche. Lo que haya en la casa, a ver, a lo que tenga en la casita. Cuidado, va a ir a gastar dinero, no, porque ahora más bien nos hace mucha falta, ¿no es cierto? Lo que hay en casa, si me puedo poner unos gavijugotitos de gatito, unas orejitas de gato. Usted hágase sus propias orejas de gato con fomis, ¿ya? O con cartulina. También puede hacer eso. Bien. Pero, no, recuerde, con lo que tengo en casa, pues yo me las ingenio y me hago un disfraz, ¿oyó? Lo que hay en la casita. Listo, vamos a la fotito, a la fotito, porque ya mismo usted tiene... clase de inglés y tiene que dejar el puesto limpiecito, limpiecito para trabajar con el teacher. Vamos, chicos, a la foto. Ayúdeme a la cuenta de uno. ¿Hasta dónde estén? Bueno, dos minutitos más para la foto, vamos. Ya puede tomar la foto. Sí, sí, ya voy a tomar la foto. Dos minutitos para la foto. Vamos. A ver, indíqueme ya terminado su trabajo decorado. Muy bien, Paul, excelente, Valentina. A ver, los demás, vamos, vamos, indíqueme. Alejandro, ¿dónde está decorada tu botella? ¿Recién pintaste, Alejandro? No, vení. Alejandro, ¿qué? ¿Recién la pintaste? No, recién pinté, ya estaba pintada, nomás que le tenía que dar una repasada más porque la pintura se me salió. Eso significa que no hiciste los ojitos, no le pusiste boquita, nada a tu trabajo. No, yo solo me falta eso. Pero es que ese era el trabajo en clase, pues, Alejandro. Ese era el trabajo en clase. Pero bueno, me indica, por favor, que le tomo la fotito a la cuenta de uno. Ponga la foto que quiero ver los niños que sí saben trabajar. ¿Dónde están los niños de tercero de básica que sí saben trabajar? Muy bien. Profe, es que yo le puse escarcha y sigue. Voy a tomarle solo la foto, solo la foto. Téngale cuidado por ahí, cójale despacito para la foto a la cuenta de dos. Es que toda la botella le puse escarcha. Entonces, déjale nomás ahí a un ladito, no te voy a tomar. Yo, Mili, se va, yo sí me va si es que estaba intentándose la boca. Bueno, bueno. Mira cómo quedó mi botellita. Listo, seguro que le quedó. Profe, le bailen Guzmán. Seguro que le quedó. Se lavan las manitos, arregle el puesto y regrese para la clase.